Las autoridades sanitarias de la ciudad brasileña de Recife aislaron este viernes un crucero de bandera bahameña con 609 personas a bordo luego de que uno de sus pasajeros presentara síntomas de coronavirus y fuera considerado como un caso sospechoso. El hombre de 78 años y nacionalidad canadiense, como la mayoría de los pasajeros, llegó a desembarcar en la tarde del jueves en el puerto de Recife, pero sintió molestias de salud y solicitó atención médica. Como los médicos concluyeron que tenía los síntomas del coronavirus, optaron por aislarlo en un hospital y reportaron el caso a las autoridades. De acuerdo con la Secretaría Regional de Salud, los pasajeros, algunos de los cuales habían desembarcado el jueves y realizado paseos por esta ciudad, fueron orientados a regresar al navío y a permanecer provisionalmente en sus camarotes como medida de precaución. La administración del puerto de Recife aisló provisionalmente el muelle en que está atracado el navío y prohibió que la basura de la embarcación sea desembarcada. Según la programación de la empresa que opera el navío turístico, el crucero debe zarpar en la noche de este viernes de Recife, pero las autoridades de Pernambuco avisaron que no autorizarán la salida hasta que no se descarte la sospecha de COVID-19.